Gritos toda la noche El vecino y el cuerpo Gritos toda la noche El vecino y el cuerpo Por el camino de tierra Por el camino de tierra Te vas Te vas Por el camino de tierra Por el camino de tierra Te vas Te vas Te vas Mujeres Mujeres Bellas y fuertes Mujeres Bellas y fuertes Te han ido mi amigo Y no volver Te han ido mi amigo Y no volver Mujeres Mujeres Bellas y fuertes Mujeres Bellas y fuertes Te han ido mi amigo Y no volver Te han ido mi amigo Y no volver Mujeres 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 Gracias por ver el video